Se conoce como pitaya, pitaya o fruta del dragón a la fruta de las especies ilocereus y selenicereus, de la familia de cactaceae, proveniente de México y América Central. Los principales productores mundiales son México, Nicaragua, la República Popular China, Vietnam, Colombia e Israel. La pulpa de la fruta del dragón contiene pequeñas semillas negras. Su aroma se pierde cuando se calienta. El color exterior es rojo barra rosa o amarillo. Las pitayas amarillas son más caras, dado que no se cultivan tan a menudo. Las pitayas rojas tienen una pulpa de color blanco o rojo, las de pulpa roja son más difíciles de cultivar y por ello menos frecuentes, si bien su sabor es más intenso que el de la pitaya de pulpa blanca. Las pitayas son sensibles a la presión y por ello difícil de transportar. En Europa es posible encontrar la fruta de Centroamérica en los supermercados europeos entre julio y diciembre, y de Vietnam entre enero y junio. Las frutas provenientes de Tailandia llegan por avión durante todo el año. El 90% de la fruta está compuesto de agua y es rica en hierro, calcio y fósforo. Su valor nutricional es de 210 kilojulios barra 100 g, y contiene vitamina B, C y E. 1. Gracias por ver el video